Han llegado los días festivos en Casa Ford. Estamos muy agradecidos por nuestros increíbles clientes. Obten ahora mismo una F-150 del 2020 por solo $36,570. Ven a vernos hoy para recibir ahorros de Black Friday durante todo el mes. De nuestra familia a la tuya, gracias por escoger a la agencia de Ford número uno del paso. Casa Ford, la casa de los nice guys. ¡Yeah!